¡Hola, hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Chisme Sumo este fin de semana. ¡Ay! Estoy contenta porque ya vamos a llegar a los 100.000 y les agradezco un montón. Falta poquitito, así que sigan suscribiéndose. Y también les voy a comentar que ya subí video a mi otro canal, así que vayan a verlo, please. Vamos a empezar este Chisme Sumo como siempre. Yo no les miento, ¿ya? Yo dije, este fin de semana no voy a tener casi nada que colgar. ¡Qué pena! Y cuando ¡pum! Estos chicos se esfuerzan por darme contenido, la verdad. Así que rápido vamos a empezar con Ashley Tisdale. Pues no puede ser, va a tener un bebé. Y digo, no puede ser porque ya me siento una anciana. Esto no puede estar pasando. Yo te veía, Ashley, cuando estaba en el colegio. Eras mi ídola y ahora con un bebito. Todos sus fans estamos muy contentos por ella y su matrimonio y su nuevo bebé. Se viene la bendición de la Ashley. ¿Cómo le pondrá? ¿Troy? Vamos a seguir por United States of America. Y pues la Dixie, no saben, o sí ya saben. Pero se operó la nariz, igualito que la Charlie. Y pues la gente está que le critica porque dicen, ¡Ay, te estás copiando a la Charlie! Oigan, ¿cómo alguien se va a copiar la operación? Pues no se pasen. Y la verdad, a mí me encanta porque es sarcástica y dice lo siguiente en Twitter. Me gustaría disculparme públicamente por arreglarme la nariz. Olvidé que solo tiene una nariz rota por familia. Lamento copiarte, Charlie D'Amelio. No volverá a pasar. ¡Ay, por favor! Nadie le copia a nadie. Además, ese dolor que debe sentir después de la post-operación. Yo paso. Yo ahí nomás me quedo. Nos vamos hasta México, querido México, que creo que estaba en fiesta, ¿no? Pues, ¿se acuerdan de Amaranta y del malcriado y de Queen Buen Rostro? ¿Se acuerdan que la Amaranta, por defender a su amiga Mariana, le comentó en un TikTok a la Queen Buen Rostro, ¡Ay, solamente tiras indirectas! Pues ya lo habló, ya nos explicó por qué pasó. Y nunca me había aparecido en For You. Y las únicas dos veces, o creo que tres, no sé, que me aparecieron en For You, eran como... Que decía como, para la novia de mi exnovio. Y decía, ¡corre! Entonces yo vi eso y fue como... Y después me apareció lo de... ¿Cómo se llama? El digiteo de... Bueno, la de... ¡Ay, es como mire esa canción! Bueno, sí saben, la del novio o novia. Que dice como... No te emociones, chiquita... Que cambia de relación más rápido. Dura más su batería que sus relaciones. Bueno, esa canción. Entonces cuando yo vi eso, como que fue como... ¡Neta! Y entonces fui y comenté que... Una tirando indirectas y la otra bien feliz. Y entonces, pues nada más, o sea, no es que me caiga mal nadie, sino que siempre como... Y ya después como que quería que lo haya borrado y no. Y no es como que me gusta meterme en polémicas, nada más es que lo que yo pienso es como... Bro. Eso te pasa, querida Amaranta, para que no te metas en problemas de otros. No te metas donde no te llaman, nada más. Vamos a seguir en México y para los fans del Rod, la dome, haz nuestra sección de... ¡Que la voy a robar! Pues no hay nada en esta sección, solamente les voy a decir de que todos ya se reunieron, la Chelly House está junta de nuevo. Yo no sé la verdad cómo hacen. Pero ya hay videítos de ellos, me imagino que van a traer más contenido. Hasta ahorita no hay ninguna polémica con ellos, están súper tranquilos después de... ¡Que la voy a robar! Después de eso, pues ya están muy tranquilos. O sea, cualquiera, ¿no? Hasta yo estaría tranquila si después de un encerrón así... Ahora sí vamos a pasar a lo caliente, a lo picante, porque esto sí está. Quédate aquí hasta el final, que te tengo todos los audios de Jimena Jiménez. Simplificados para que vean que me he tomado todo ese trabajo, así que vamos a escuchar, vamos a escuchar la historia. Resulta que hay un chico que se llama Barraza, que es este de acá, que estaba en Amoríos con Jimena Jiménez, según lo que dice Barraza. Y pues primero, hizo un live hablando de que ellos fueron los primeros chip, los chipeaban, hacían nomás por las redes y él estaba muy contento por el tema. Esto empezó en abril y para eso todos mis TikToks y todos mis lives y todos me preguntaban siempre por ella. Y en parte culpable de que me siguen preguntando sobre ella porque yo seguía haciendo TikToks en relación a eso, de que me frenacionaron y que no sé qué. Y ya, puro mensaje. Pero Jimena me seguía hablando y me seguía diciendo de que fue sí, que había algo bien. O sea, en varias ocasiones me dijo que lo de Emilio y ella era falso y que realmente no... O sea, nada más lo hacían por visitas y por likes y esas cosas. Y hasta tienen un contrato. O sea, ahorita los voy a enseñar. Él dice que eran la pareja del momento y la verdad yo no los conocía como chipeo por ningún lado. No sé ustedes, pero yo no sabía. Lo que sí me sorprendió es que digas que todo lo de Emilio es actuado y que todo es por contrato. ¿Me estás molestando o qué? Y como pasa eso, pues dice que Jimena lo seguía buscando. O sea, este tal barraza. Pero bueno, Jimena me seguía hablando porque cada vez que veía que yo ya estaba pasando página porque yo ya estaba hablando con otra chava, con alguien que sí quiero algo bien. Y ella me volvió a mandar mensajes y hacía directos y se metía a mis directos y me mandó todos sus seguidores a mis directos. O sea, tú estás diciendo de que ella sí quería algo contigo. Fuertes declaraciones. Luego este muchacho no se quedó tranquilo porque saca pruebas donde nos muestra que el chip de Jimena y Emilio es súper falso. Más falso que la disculpas de tu ex. El tema era Jimena. Siempre era Jimena. Y vea, ahí está el screenshot de cuando me dice que es falso. Obviamente, ya lo borró y ahorita les voy a enseñar en el chat. O sea, esto fue el 27 de junio. Y ahí es donde borra lo del chip falso. Pero pues, acá no lo borró. Yo tampoco soy experta, pues no. Es que, ¿por qué hace eso? Jimena. Pero a este muchacho no le bastó porque dijo acá yo me hago famoso porque me hago famoso. La fama viene a mí. Y empezó a sacar audios para que escuchen la voz de Jimena y no digan nada más que él estaba hablando. Así que estuvieron aprovechándose de ella. Este, Emilio y su hermano, el otro, este, Iván y el otro güey que se llamaba Deron. Barraza, estoy peda, güey. Ay, me duele la panza y a ellos les vale verga. O sea, ¿qué es lo que sigue? ¿Chupar pies, Jimena? Ay, ya, Barraza, yo nunca he besado ni voy a besar en vídeo, entonces, pues, número uno porque está en mi contrato, número dos porque no quiero. ¿Tienen un contrato? Sí. Qué imbecilante. ¿Y cuál es el contrato? No puedes chupar pies, pero manos... Ay, cállate. Cállate, jajajaja. Y como sabía que la gente no le iba a creer lo de Jimena y Emilio, pues, sacó también audios donde dice la misma Jimena que todo es falso. Voy a estar contigo, imbécil. Pero no hiciste nada para hacer eso. Pero porque yo sabía que no ibas a creer una relación así. Ay, ¿cuándo me preguntaste eso? Disculpa. A ver, ok, te voy a preguntar a la puta. Barraza, estarías ahorita contigo, incluso cuando no te puedo presumir, cuando no puedo decir que tú y yo somos algo y tengo que estar fingiendo una relación con Emilio Martínez. ¿Quieres eso? No, no quiero eso, obviamente. Exactamente. ¿Quién quisiera algo así? Dime. Una persona que siempre quisiera en verdad. Ay, no, mames, si quisieras a alguien en verdad no dan mucho bueno. O no, era lo que... ¡Cállate! Como amigo, pues, te voy a ir como persona, sujeto, hombre. Ya sí, ni tanto, ¿eh? ¿De verdad? si no fuera famoso y lo conocía de ella, yo no quiero ser tu amiga, pero bueno. O tal vez por pena, como de güey, seguro no tiene tantos amigos, pobrecito, ¿está bien? Ay, yo pensé que sí, al menos, si se iban a ayudar bien. No, o sea, si nos llevamos bien, pero es... O sea, me regaña por todo. ¿Cómo? Ayer conocí a unos niños aquí en la playa y se molestó. Y yo de que un güey en el caso, o sea, ellos se fueron de compras y... Y miren, le recalca que ella sí quería estar con este barraza, pero que todo iba a ser como que a escondidas cada tarde. Pues que iba a ser todo así calladito y que no iba a poder subir nada con él. Algo así. Yo quería algo entre tú y yo. Algo entre tú y yo, no algo entre tú, yo, mis seguidores, mis historias, mis videos. Yo no quería eso. Yo quería algo de verdad entre tú y yo. Y tú no quisiste. Está muy mal de ver como que me llamé, de verdad. Te lo voy a preguntar una vez y nada más una vez. ¿Veis? ¿Ok? ¿Qué? No vas a venir a ver. ¡Cállate! ¡Cállate, cállate! ¿Quieres estar conmigo aquí o no? Dímelo a personas. A pesar de que no puedas subir nada, a pesar de que no pueda... O sea, a mí nunca me interesó. Lo que es verdad es lo nuestro, de que tú y yo, no, Emilio, sabiendo que Emilio es... ¿Qué? No, no haces nada para demostrar... O sea, yo te quiero a ti, yo quiero estar contigo y si no quieres estar conmigo públicamente, entonces no puede estar contigo. Tendría que estar en privado y si no quieres estar en privado contigo... Yo solo te pido que lo demuestres. Y nada más tú y yo eso es lo que tú quiero. Yo solo pido que lo demuestres. Otra vez no me valió, verga. Tú solo lo dices en palabras y no lo demuestras con acciones. ¡Te estoy diciendo que te quiero, puta madre! Pero no lo demuestres con acciones, para mí... Es un... No, nunca. A ver, cállate. Yo solo te pido que lo demuestres con acciones al día. No. Cállate. Mientras esté firmada con ellos, barroza, yo no puedo hacer algo público, yo no puedo demostrar un amor públicamente. Y lo único que yo... Cállate, 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 cállate. Lo único que yo te estaba diciendo es que fuera algo entre tú y yo. O quizás secreto porque tú no quieres. Yo quiero algo real. Es lo único que te dije. Yo quiero algo real. Yo no quiero algo de mentiras. ¿Y para qué real? Hemos quedado en Chac, Chac. ¿Cómo que Jimena se prestó para todo este juego? Si de verdad yo sí creí que ella sí estaba templada del Emilio. Pero me estás diciendo que ni siquiera le cae tan bien que solamente lo hace por su contrato. millonario. Ah, no. Yo también quiero ese contrato. Por favor, alguien que me contacte con ese manager. Gracias. Pero la cosa no queda ahí, muchachos, no. Porque Emilio Martínez también llamó a este chico Barraza. Muy cotizado el Barraza. Mira, Barraza, soy Emilio Martínez. En tu cuento, estábamos aquí y entonces ha vivido... Y es aquí cuando entran los hermanos Martínez. Sí, y entonces ha vivido un poco ella y... Y ha cogido el móvil. Y he cogido yo el móvil en un momento y he visto que no estaba hablando con nadie, ¿sabes? Entonces queríamos verificar si ella estaba hablando con alguien o no. Entonces, ahora mismo ha tirado el teléfono al piso y se ha ido fuera al balcón. Y justo antes de tirarlo al piso ha dicho Vale, Barraza, ya no quiero nada con el teléfono al piso y se ha ido fuera al balcón. Y justo antes de tirarlo al piso ha dicho Vale, Barraza, ya no quiero nada contigo, adiós. ¿Sabes? Entonces queríamos verificar si estaba hablando contigo o no. No, no. Vale. No es que Jimena me quisiera haber dicho... decir eso. Fue que ellos le están diciendo que me dijera eso a mí y se están asegurando de que sí me lo hubiera dicho, pero nunca fue así. Vale, nada, era eso, ¿vale? Ok, lo que logro entender es de que Jimena estaba supuestamente hablando con este Barraza diciéndole ya no me busques más, ya no me llames para que los demás escuchen que ella estaba como terminando la relación de amistad, la relación que tenían. Entonces Emilio y sus amigos llaman a este tipo para confirmar si Jimena le había dicho eso y resulta que no, que todo era mentira. La actuación en ellos está flor de piel, que los contraten en la rosa de Guadalupe de verdad. O sea, estas historias no pasan así nomás, están perdiendo dinero. La cosa es de que ya dijimos ya, ya se acabaron los audios, ya pasó, este chico ya tiene la fama porque está subiendo en seguidores en Instagram, aunque ustedes no lo crean. Y sale a hablar Jimena Jiménez aclarando todo. Amigos, nada más quiero aclararles unas cuantas cosas. Emilio, Iván, Oreo, Bogu y Aaron son mi familia literalmente, son de las mejores personas que he conocido en toda mi vida. Nunca haría nada para lastimarme. Las conversaciones que uno, que al parecer quería atención o quería algo sobre aprovecharse de mí más que nada, las que subió, fue en un momento en el que yo no estaba bien. Las llamadas en las que él grabó, yo estaba, yo estaba tomada, yo había tomado alcohol ese día. Me sentía muy mal por ciertas cosas personales y yo, por tonta, lo saqué con ellos cuando ellos nunca me han hecho nada malo, nunca me ha faltado respeto, nunca me han maltratado ni físicamente ni emocionalmente, es algo que ustedes tienen que entender. Emilio es la persona más linda que he conocido en toda mi vida, es increíble conmigo, me trata súper bien. Ok, yo te creo que ustedes se llevan súper bien, son una familia, pero después volviste a hablar de tema en otra red social y volviste a decir exactamente lo mismo. Unas cosas súper rápido porque esto ya está saliendo de control. Emilio, Iván, Orio, Bogi, Aaron y yo somos una familia, somos un equipo, nunca en la vida me han maltratado ni me han faltado al respeto, nunca me han lastimado ni emocionado. Número uno, en algunos videos de llamadas salgo yo borracha, no sabía qué estaba diciendo, estaba molesta por cosas aparte y lo tenía que sacar en alguien. Fue mi error haberlo sacado en ellos ya que ellos nunca me han hecho nada malo, entonces ya dejen de estarles tirando hate porque son mi familia. Eso es lo que me parece raro, o sea, si fuera de corazón uno por lo menos cabía las palabras pero fue exactamente la misma estructura de tu disculpas primero y tu disculpas después. No sé, a mí como me da penita Jimena la verdad porque si de verdad ella siente algo por Emilio está como cegada porque no solamente se lo está diciendo una persona, ya varias personas le están diciendo de que ese chico no es bueno. Igual nosotros no lo conocemos, ¿no? La cosa es entre ellos. Y la verdad no sé con quiénes te juntas Jimena porque todos te traicionan así que muchísimo cuidado. Este chico que tú creías que era tu amigo pues mira cómo salió con todo y audios y grabó todas sus conversaciones o sea, lo venía planeando hace ratón. Date cuenta con quién andas y no te confíes porque la gente es mala malita, malévola. Luego empezaron a poner como que tweets de ay nosotros somos una familia, ay que ellos nunca me hicieron daño, ay que hablan por hablar, que de verdad mucha pereza me da ponerlos porque ya saben cómo entweitean a estos chicos que se les queman los dedos porque son largos, largos. Mis guates les quiero decir una cosa muy importante y yo he tenido muchos problemas así, nunca se han hecho públicos ni nada pero sí que he tenido amigos que se llamaban amigos que eran, supuestamente eran mis amigos y estaban ahí para ayudarme y para empujarme a mis sueños, a conseguir mis sueños, pues eran aquellos que de verdad pues sentían esa envidia o sentían que no lo iba a conseguir, por ejemplo yo decía yo quiero llegar a un millón de seguidores porque que me encantaría tener un millón de seguidores y ellos me decían bro pero es imposible eso, o sea no lo vas a conseguir ni en mil años y pues solo quiero deciros que eso pasa, ¿vale? y quiero deciros que a esa gente no los escuchamos, no son vuestros amigos, literal, no lo son. Pero todo tiene que ver en resumen que son una familia y se aman y se adoran y nada es por contrato, ¿ok? No lo sé Rick, parece falso. Así acabó este tema de Jimena, Jiménez, Emilio Martínez y este chico Barraza. Uy, no, la que no quería armar polémica, pues no, ahora está metida en varias y lo peor es que ella no la arma, lo arman los demás y la involucran. ¡Qué mal, qué mal! Vamos con nuestra sección Privé, quédate aquí para ver a Privé. Bueno, la verdad es que no hay nada en esta sección el día de hoy, lamento decirles, no mentira, sí hay, pero poco, porque ya sabemos que los Privé siguen escondidos haciendo su segunda temporada, así que todavía no hay nada de ellos en las redes sociales. pero les voy contando a la gente, para los que no saben y los que siempre preguntan por qué Naim está en problemas allá en España, es porque él tiene un juicio con su exnovia Ángela que todavía no se da. El juicio es porque Ángela acusa a Naim de haberla maltratado y también abusado de ella, o sea, es una cosa muy grave. Es por eso que Naim a veces no habla de este tema y la gente le para preguntando ¿pero por qué no regresas a México? Los que no entienden, aquí nos explica él un poquito más del tema. Gente que me pregunta que cuando vuelvo a México qué va a pasar con Privé, qué onda, qué pasa, o si ellos vienen aquí o si yo voy allí, qué pasa con el perro. Tío, no tengo ni puta idea de absolutamente nada. No sé qué va a pasar conmigo, no puedo predecir de yo decir voy allí, voy a tal y mucho menos ahora en la época que estamos de pandemia es todo muy complicado creerme y bueno, por cosas que también me están pasando es algo que yo no puedo explicar, no puedo contar, no quiero hacerlo, no quiero entrar en ese tema, no quiero ni tocar ni salir, eso para mí ni existe, puede meter en problemas entonces, por favor, no hagáis preguntas vosotros simplemente mirad lo que me pasa, vivir el día a día conmigo, apoyarme. Él no va a regresar a México hasta que no pase el juicio y es más porque creo que después del juicio tienen que ir a hacer unas firmas y cosas así, va a durar más o menos como va un medio año más, un año tal vez, creo yo. Y todo esto lo va a decir la justicia, nadie se puede meter. Por otro lado, nuestra integrante es de privé, producción, ella es de privé todavía, está en privé, yo creo que sí, ¿no? Oye, ¿se imaginan que Marian esté en la segunda temporada que también salga en la serie? Bueno, Marian o Marian o Marian, pues ella en un video así súper anterior encontré por ahí que nos explicaba cómo ella había llegado a México, o sea, la ciudad, se había prácticamente escapado de su casa. y ya, y me fui en camión sola y ya cuando estaba en el camión iba llorando y así porque les escribí, o sea, Darian ya sabía todo y ella me decía como que qué escribirles para que no se preocuparan y así porque Darian siempre me apoyó, siempre, siempre, siempre ella estuvo diciéndome no, vente, vente unos días para que te distraigas y yo ya estaba como que pensando con quién vivir y así y empezar a trabajar y ayer en el camino fue cuando les mandé una cartota a mis papás de que, de que pues que me había venido y que perdón pero ya quería distraerme y ser feliz por un rato. Ok, no sigan el ejemplo de Marian tampoco, siganle permiso a su mamá, a su papá si quieren irse a algún lugar pero ella se arriesgó y porque tenía su prima que estaba en ese lado y pues le fue bien y ya que seguimos confundidos porque no sabemos dónde están los prive pues también ahora Antenaín están en las mismas que nosotros. No se sabe, no se sabe, hasta yo quiero saber pero no sé. Hasta aquí el video por hoy, si te gustó dale like, suscríbete y activa la campanita. No te olvides que tengo un video en mi otro canal que lo acabo de colgar el día de hoy así que anda a verlo ya. Voy a dejarlo aquí abajo en la cajita de descripción junto a mi Instagram para que me vayas a conocer y ponerle click de seguir que no te cuesta nada. No se olviden que pueden ir a ver el chisme en otro canal. Sáquenme la vuelta pero no me dejen. Gracias.